Y nuevamente, aquí está el sabor de los Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra baila dolor de caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vete mi negra a tu macho, con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad, con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, tenés gozando soledad, con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad, con su pollera colorada Cholo Acordate Habrá muchas capillitas, pero más ola de la final Ay, cuando hay tanta soledad Es que estoy yo contento, porque con sus movimientos Inspiración ella me da Tiene sabor de canela, también sabor a pimienta Y porque está tan contento, oye caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vete mi negra a tu macho, con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad, con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, tenés gozando soledad, con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad, con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, tenés gozando soledad, con su pollera colorada También se muere en soledad, con su pollera colorada